Dimos esta mañana cuando abrimos el programa por el boulevard, estamos en comunicación telefónica con el concejal rosarino Charlie Cardoso, concejal del PRO, y bueno, se aprobó, se convirtió en ordenanza esto que es ficha limpia aquí en Rosario. Muy buenos días, Charlie, te habla Marcela de la 103.5 La Radio. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Un beso grande para todo el equipo, para Fabi, para Vale, para todos, y bueno, ojalá tengamos una linda semana, es para la ciudad una semana muy especial, porque vivimos la fecha patria más importante para todos nosotros, así que bueno, a full y a tratar de vivirla, y ojalá vengan muchos turistas y podamos reactivar una actividad que es tan importante para la economía de la ciudad. Bien, y ojalá realmente venga el presidente de la nación, los vamos a esperar para ver cómo se va desarrollando el acto, la primera vez que llega el presidente libertario aquí a Rosario, nada más ni nada menos que para el día de la bandera. Sí, realmente me parece que es un compromiso para todos los presidentes tener que estar el 20 de julio en Rosario, a no ser por una cuestión de fuerza mayor, me parece que es algo que jamás se debería haber interrumpido. Sabemos que el presidente tiene un viaje inmediatamente y que va a estar nada más que en el izamiento de la bandera y en la jura, en la toma de juramento a los regimientos históricos que por suerte vuelven a estar en Rosario después de tanto tiempo, granaderos, patricios, van a estar jurando la bandera aquí en el monumento, así que... Un hermoso acto va a ser. Sí, primero vamos a tener el acto convencional, pero después una jornada muy linda, con las ferias, con los artistas cantando nuestras canciones folclóricas, el cierre de Nahuel Penisi, el tradicional concurso de asado a la estaca, así que bueno, ojalá podamos vivir una jornada hermosa. Realmente. Charlie, contanos un poco, yo quiero que lo digas vos, se sepa en primera persona de qué se trata Ficha Limpia. Bueno, el movimiento Ficha Limpia nació hace seis años, esto tiene que ver con un grupo de ciudadanos, algunos profesionales, que dijeron, vamos a desafiar a los legisladores nacionales, provinciales y a los concejales de las distintas ciudades para que se aprueben leyes, en nuestro caso ordenanzas, en donde no se les permita a los ciudadanos que tienen condenas por delitos vinculados al manejo del Estado o delitos económicos financieros que puedan ocupar cargos públicos. En el año 2022, la provincia de Santa Fe aprobó su ley de Ficha Limpia, o sea, que quienes queremos ser concejales, en mi caso, intendentes de ciudades, diputados, senadores provinciales o hasta el gobernador y la vice, tienen que cumplir con este requisito. Dimos un paso porque en realidad lo que se terminó aprobando en la provincia fue que si vos tenés condena firme, o sea, en segunda instancia, ahí quedás inhabilitado. El proyecto original decía condena en primer grado, pero bueno, siempre es bueno dar un primer paso y después seguir peleando. Y nosotros dijimos, bueno, ya que nosotros, los concejales y el intendente, tenemos que cumplir con el requisito de no tener condena, en nuestro caso firme, en segunda instancia, ampliemos esta normativa también para los miembros del gabinete municipal. O sea, que si vos tenés algún tipo de condena de esta naturaleza, no vas a poder ser a partir de ahora, ni secretario, ni subsecretario, ni director del centro municipal de distrito en la ciudad de Rosario. Nos parece que es un mensaje de transparencia hacia la sociedad, es quizás algo incompleto porque a nosotros nos gustaría que con una sola condena ya estuvieses inhabilitado para ejercer la asunción pública. Pero bueno, fue lo que se pudo sacar, fue hasta donde avanzamos. Queremos que el proyecto de ficha limpia se trate a nivel nacional y lo apruebe el Congreso de la Nación. Sería bueno. Así como también el tema de la boleta única nacional, que ya tiene media sanción en diputados, que para los cargos nacionales se vote con el mismo sistema con el que se vota acá en la provincia. O sea, poniendo las crucecitas en la boleta única y no con esa boleta papel gigante que termina siendo algo complicado, que muchas veces se llama a la trampa y que además se gasta mucho más plata, ¿no? Así es. Sí, Santa Fe es una provincia que presenta muy, pero muy buenos proyectos y esto que vos estás nombrando es muy interesante, sobre todo para ahorrar algo de dinero también, ¿no? Sí, no, totalmente. Vos fíjate que tenemos boleta única, acá no hemos tenido a la provincia de Santa Fe ningún inconveniente a la hora de elegir a nuestros representantes, porque el sistema es mucho más transparente. La primera vez que se votó con boleta única, la gente estaba, te acordás, un poco confundida, no sabía bien cómo se usaba, le gustaban todos los candidatos, entonces en lugar de poner una cruce en la boleta, ponía dos cruces en la boleta y ahí se te anulaba el voto. Eso fue la primera vez. La segunda vez, cuando se eligió el gobernador en el año, María Rapidito, en el año 2007, ahí ya la gente votó de manera muy clara, pero en el año 2014, fue la primera vez que se utilizó la boleta única y la gente supo bien cómo votar, sabía a quién elegía y a quién dejaba de elegir. En la última elección, aquí en la ciudad de Rosario, también se votó con boleta única. Después también se vota con boleta única en Córdoba y en Mendoza y las elecciones son mucho más transparentes. No están esas candidaturas fantasmas que se presentan solo para cobrar la impresión de las boletas. Porque lamentablemente hay que decir eso pasa. Hay candidaturas fantasmas que se armen al solo efecto de sacarle plata al Estado en la impresión de boletas. Y eso está muy mal. Después desaparecen. Bueno, me parece que todas estas cosas... Además, hay un tema. La gente votó, como votó en noviembre, con bronca, para que desde la política tomemos medidas que hagan más transparente esta actividad y en donde gastemos menos plata. Así que me parece que todas las iniciativas en este sentido son buenas y son positivas. Bien. Charly, bueno, ya se aprobó la ordenanza. ¿Se empieza a aplicar...? No, no. A ver. Suponemos que esto no necesita reglamentación. O sea que el intendente seguramente la va a promulgar de manera rápida. Sí. Y bueno, no, nada, de manera inmediata. A ver, tampoco nosotros presentamos esta ordenanza porque en Rosario se haya armado ningún escándalo o porque haya asaltado el caso de que algún funcionario haya tenido condena. Solo lo hacemos de manera preventiva. Decimos, ojo, señor intendente o señor intendente al día de mañana, no sabemos cómo va a seguir la historia de la ciudad en cuanto a la política, pero ojo que tiene este impedimento. No puede elegir a cualquiera para integrar su gabinete. Fíjese bien cuál es el brutuario porque si usted nos cae con alguien que tiene algún problema judicial, no va a poder ser funcionario de la Municipalidad de Rosario. Sí, importantísimo esto que mencionaste, de manera preventiva. Tal cual. Charly, muchísimas gracias por tu tiempo. Es siempre tan amable con nosotros aquí en la 103.5 La Radio y por supuesto, acompañamos todo lo que se presente para bien de la ciudad. No, por favor, Marce, un beso grande para todo el equipo y ojalá tengamos una muy buena jornada y como te decía al principio, es una semana muy particular para la ciudad. Vamos a tener que atender muy bien a seguramente la gran cantidad de turistas que vengan. Así que, bueno, prepáremolos para estos días tan lindos que seguramente vamos a vivir. Así es. Gracias. Chau, chau. Y así pasaba por el boulevard.